¿Qué es lo que está pasando con Braum? Y bueno, sobre todo esperando que salga un buen espectáculo. Está bien. Bueno, ¿qué se viene para Braum? ¿Qué tiempos tenés para afinar esta minigira? Y nosotros tenemos, el fin de semana que viene, si os quiere, Olimpo o Sol de Mayo. Un partido amistoso que para nosotros es importante sumar porque arranca el torneo el 25. El 25 y ya está el fixture programado y todo listo. Semana que viene sale el fixture. Semana que viene. Bueno, Hugo, ¿cómo anduvo esto o cómo viste esto de Copa Argentina, los viajes, estas cosas que tuvieron que enfrentar casi todos los equipos del interior, que tuvieron que ir a Buenos Aires a ver cómo estaban y en qué estaban? Bien, nosotros estábamos con poco tiempo de trabajo, lamentablemente. Pero bueno, perdimos con un rival que tenía jerarquía, no perdimos con cualquiera. Hoy en día vas a ver un plantel diferente, cambiaron los nombres, porque se han sumado chicos nuevos a los que estaban. ¿Llevaste a algunos más de Comodoro o no? Sí, se quedó García, Vargas y Grasso junto a Orozco. Bueno, más lo que tenía y lo que Braum te va proporcionando a medida que le pedís. Sí, tal cual. Hemos mantenido una base medianamente de 8 jugadores, más 12 que se sumaron de afuera. Muy bien. ¿Para qué está Braum en esta etapa? Mirá, somos un club modesto, humilde, pero con un corazón gigante donde queremos ser protagonistas. Bueno, ¿tenés alguna fija como para entender que hoy se juega con Ñuver y que es tranquilo, que es venir a ver lo que pasa y continuar la gira como la vienen programando? Mirá, le damos mucha importancia. Ya hablé con mis jugadores donde queremos pasar una tarde agradable en el buen sentido, no renegar, sino que es poner el laburo que venimos haciendo. Está bien, es un entrenamiento con dos o tres escalones más. Tal cual. Serio, no regalando nada y pensando en el partido próximo. Bueno, Hugo, ¿con qué tiempo te ves en Braum? Te digo porque seguramente tus expectativas, tus ganas. Hace un año atrás recién hablamos, estabas dirigiendo Federal B, dirigiendo la Ñuver y hoy estás en Braum. ¿Te ves con una escalera de crecimiento en tu laburo? La verdad agradezco a Dios de estar en este club, en Braum, donde me dieron la oportunidad. He aprendido mucho en mi carrera, tuve muchos técnicos interesantes de mucha trayectoria, así que me siento a gusto, cada vez mejor y obviamente siempre con ganas de seguir creciendo. Está bien. ¿Creciendo qué hablamos? ¿De tiempos, de objetivos o tranqui por ahora? Nos vamos tranquilos, de día paso a paso, pensando en el día a día, en saber que vamos a tener un torneo de 12 fechas hasta fin de año, donde tenemos que terminar lo más arriba posible. Bueno, ¿apoya la ciudad, apoya la gente? Sí, la verdad que sí. El apoyo en la calle se ve, en la cancha también. Hemos tenido algo particular donde salimos aplaudidos la última fecha, donde no es muy habitual. Está bien. Un aplauso vale hora en alguna instancia, ¿no? La verdad que sí. Sirve, gusta, porque uno se esmera todos los días como para que las cosas se cambien. Bueno, Hugo, viste jugadores en el Federal B de toda la zona, algunos más, algunos menos. ¿Hay potencialidad en la zona para crecer un poquito más? Siempre hay buenos jugadores. Siempre hay buenos jugadores, lo que pasa es que vivimos lejos, los representantes no llegan. Hablando de representantes, hay un amigo suyo que siempre se junta a comer, un tal Fernando Méndez Chiquelli. Es amigo personal. Es su amigo personal. ¿Qué comen? Porque él siempre muestra que comen. Comemos variado. Un saludo para él entonces. Un abrazo grande. Gracias, Hugo. Buenas tardes.